Sobre el cielo, el calor, en la tierra, la tormenta ¡Suscríbete al canal! Sobre el cielo, el calor, en la tierra, la tormenta La tormenta, la tormenta, la tormenta, la tormenta La tormenta, la tormenta, la tormenta, la tormenta El diablo ¡Fuego! Sobre el cielo, el ojo de Dios, en la tierra, el diablo El diablo ¡Fuego! Gracias por ver el video.